jaja jaja es un sartén jaja es un sartén ¿o que esto sigue? ¿o que es el turno a las 2? y se para a las 5 wey Está más cabrón que yo wey. Vamos wey. Pues vino Panamá. Y viene desde Pueblo Quieto wey. La diferencia es que yo vengo desde Perú. Pero el de Pueblo Quieto es más cabrón que yo wey.